¿Es la nueva? ¿Para qué más te cuyo? Dale. El proyecto de rehabilitación y mejora de la envolvente térmica que utiliza el Ministerio de Sancaetano, que son estos cinco, incluido el palacete. Bien, por el aislamiento interno, se optó por una solución de un sistema SATE para el aislamiento térmico con las tejas. Y bueno, hubo total colaboración durante el desarrollo de las obras. Seguís durante su original, no percibiran de leite por razón de la semejanza. En el año 2019, cuando se aprobó una mayor reforma de la SOA. ...para recibir a más gente que veña indo en los próximos años a traballar a esta sede dos servicios centrais da comunidad. Pero en este año 2019 vamos a cobrar un 2,5% más que do que cobramos en el año 2018. En un año conseguir 2,5 puntos de incremento retributivo, pues non é un tema que pase todos los días. E por eso quiero poñelo en valor. A media de incremento retributivo, collendo desde o grupo A do nivel 30 o grupo D de nivel básico, a media son unos 885 euros más, neste ano 2019, seguro ano 2018, e unos 3.825 euros más do que cobrábamos no ano 2015, que foi o inicio da recuperación económica. ¡Suscríbete al canal!